...al pendiente desde muy temprano de las inundaciones en Querétaro, tanto en la capital como en San Juan del Río. Y tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Francisco Domínguez, gobernador del estado de Querétaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, gobernador? ¿Qué tal, Pascal? Muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Bueno, esto empezó anoche, ¿verdad? Empezó por los reportes que tenemos, las inundaciones en la plaza Antea y en esa zona de la ciudad comenzó anoche. Sí, pues la verdad que nos llovió en Querétaro muy parejo, muy fuerte, Pascal. Y tengo en este momento afectados a colonias y comunidades de la capital del estado, al municipio conurbado de Corregidora y muy fuerte a San Juan del Río. Voy en camino a San Juan porque hay cuatro colonias donde ayer alcanzamos en la noche a alojar a alrededor de 500 familias y los pusimos en un alberge en el auditorio de Secuco. Pero tenemos una colonia donde está la gente adentro porque no la hemos podido sacar, no hay forma de sacar el agua. ¿Es la rueda, la colonia? Es la rueda y en este momento estamos ahorita ya llegando maquinaria de la Comisión Estatal de Infraestructura, bactos, motobombas, que es mi prioridad ahorita, sacar el agua y sacar a la familia y poderles llevar igual a este centro. En lo que vemos que hacemos, todo un equipo de desarrollo social está distribuido en las colonias afectadas. Tenemos un sistema de iPad. Estamos haciendo un levantamiento casa por casa para ver cuáles son las afectaciones en las colonias que más sufrieron este golpe de esta agua enorme y ahorita no te puedo dar un diagnóstico completo. Lo que te puedo decir es que en San Juan del Río son cuatro colonias, en específico La Rueda y en la capital del estado Santa María Magdalena, que es una colonia que, híjole, año con año se nos ha inundado. Dicimos ahí, ampliamos el río, metimos carcamos, pero esta cantidad de agua sobrevasó. Y bueno, ahora no comparo con una de las contingencias de los terremotos ni los huracanes de Baja California Sur, pero ahora tenemos un pequeño problema, pero que al final son afectaciones para las familias queréticas. ¿Cuánto llovió? Para darnos idea, ¿tienes el dato? En diferentes áreas, pero imagínate que en tres horas cayeron 270 litros por metro. Sí, en tres horas. En tres horas. Entonces, eso no lo puede contener nadie, por más infraestructura que hayamos realizado desde el año pasado, sobre todo en San Juan del Río, aunque donde hicimos infraestructura de agua en San Juan del Río, en la zona oriente, sí la sacamos, es otra zona en la que se nos afectó. Pero bueno, hay que ir por las familias y que pronto regresen lo más rápido a sus casas y apoyarlas en todo lo que podamos. ¿Cuántas casas calculas? Me hablabas de 500 familias, pero en total, ¿cuántas casas en San Juan del Río podrían estar afectadas por la inundación? No, no pienso en exacto, porque ahorita la gente de desarrollo social le está haciendo eso. Sí. Y no te quisieran nada más dar San Juan del Río, lo mismo tengo en la capital, y en Corregidora también. Si quieres, en cuanto tengamos, aunque sea para tu noticia de mañana, te lo tendré con mucho gusto. Pero sí son muchas casas las que tenemos afectadas el día de hoy. Oye, muchos nos reportaron que se desfogó la represa de Constitución de 1857 y que no se les avisó. ¿Qué nos puedes decir al respecto, gobernador? No, mira, es correcto. Y yo no quiero echar culpas a la Comisión Nacional del Agua. Se conjuntaron las dos cosas. Entonces, sí avisaron que se iba a desfogar la presa a través de la Comisión que iban a abrir las compuertas de la presa que se le denomina Lomo de Toro en San Juan del Río. En esta presa de Lomo de Toro vienen escurriendo las aguas del Estado de México y del municipio de Amiaco que conozca con San Juan del Río. Porque veían un peligro que si no abrían las compuertas, la presa Constitución, que es la más grande del Estado, que está en San Juan del Río en la estancia, tenía el peligro que sería desastroso. Nos anunciaron que soltaría 23 milímetros cúbicos, pero al mismo tiempo se conjuntó el agua. Entonces, lo que se abrió de compuertas más el agua, pues provocó estas inundaciones, pero no fue la Comisión Nacional del Agua quien inundó el estado, digo, el municipio de San Juan del Río. Lo puedo asegurar. Sé que ahí el alcalde de San Juan se ha dicho que fue la irresponsabilidad de la Comisión Nacional del Agua, pero yo concuerdo con la Comisión Nacional del Agua, tenían que abrir las compuertas, porque si no, San Juan del Río en este momento sería peor de lo que está en este momento. Ahora, en cuanto a que no hubo información suficiente por parte de la Conagua, ¿qué me puedes decir? Mira, el municipio recibió la comunicación, pero desgraciadamente fue tarde y ya no se le pudo avisar a las familias. En cuanto empezó el agua con esa información, fue cuando se pudo evacuar a cuatro colonias y se fueron al auditorio Secuco. Fue lo más que pudimos hacer con esta información. Muy bien. Oye, por último, hemos visto la imagen de un autobús urbano que cayó en un socavón ahí en la... Entiendo que es la carretera, la salida a San Luis Potosí y el entronque a Jurica. Se ve muy, muy dañada esta vía. Mucha gente está compartiendo la imagen en redes sociales. Yo quisiera preguntarte qué pasó ahí y por qué una obra que entiendo que es relativamente nueva no resistió esta inundación. No, no es una obra que hizo ni administración. Vamos a ver, ahorita tengo trabajando también a la de desarrollo urbano y hogares públicas a que hagan este diagnóstico. Pues esta agua, pues, se ataca por abajo y si no está bien compactado, bien cimentado, pues ahí tenemos un nuevo socavón. Pero bueno, vamos a realizar y hacer los levantamientos técnicos porque pues ahora están apareciendo unos socavones por todos lados. Por obra bien o mal hecha, se lo puede decir en cuanto me den el diagnóstico. La secretaría. Ahora sí, un último dato. Entiendo que hay una persona que falleció por esta inundación, una persona que fue arrastrada por la corriente, ¿es correcto? No, no, no tengo. Yo hasta el momento no tengo esa disformación. Hasta las seis de la mañana y el informe que me toman es ninguna persona fallecida. Pero lo corroboramos con mucho gusto. Muy bueno. El concentrado, ahorita San Juan del Dio, está terrible, imagínate, no poder salir de sus casas. Muchas familias, porque el lago está ahí adentro y nosotros lo podemos sacar. Ahorita San Juan del Dio es un concentrado de prioridad y de ahí atender todo lo demás. De acuerdo, de acuerdo. Gobernador, te dejamos atender esta situación y pues estaremos en contacto. Muchas gracias. Estoy en contacto. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, Francisco Pancho Domínguez. Pues sí, se oye preocupado el Gobernador frente a lo que está pasando. Nosotros lo conocemos por las imágenes que nos han compartido en redes sociales. Vamos a tratar de ir hasta San Juan del Río a ver si podemos hacer contacto con alguien allá que nos cuente un poco más de qué es lo que está pasando y cuánta información tuvieron los habitantes de La Rueda y otras colonias sobre este desfogue de la represa Constitución de 1857, también conocida como Lomo del Toro. Cuánta información tuvieron para poder poner a salvo, no sé, pues algunas de las cosas de sus casas que subirlas al piso superior o retirarse o irse de ahí y salvar sus pertenencias. Vamos a seguir muy de cerca esta situación. Son de la parte de la parte que se vio el señor del Toro. Que Red